CABERNARIO Bueno, pues Álvaro, además de proveernos de las playeras del mal, también se dedica a tocar la batería y tiene su grupo, ¿qué es? Se llama Necro Incarnet, yo soy batería y voz. Ok, he postado algunas rolas por ahí, también las he estado subiendo, así es que por ahí chequenlas. Y bueno, Álvaro se dedica a la batería y como nos dijo a la voz, ¿cuántos son de integrantes en la banda? Mira, en total somos tres. Aquí tu servidor, batería y voz, una guitarra y un bajo. En total somos tres. ¿Y qué género tocan? Tocamos el género de Death Metal. Ese género pues simplemente se dio, ¿no? Cuando se formó, pues luego, digamos, una idea como tal para formar ese género, ¿no? Simplemente, pues digamos que las influencias fue lo que nos hizo a forjar ese género. Ok. Llamemos de metal extrema, ¿no? Ok. Por así decirlo, ¿no? ¿Y las líricas, qué es lo que dicen? Bueno, las líricas, bueno, el primer disco pues habla de pura, pues pura parafilia, puras desmembranías, puras descuartizaciones, sangre. Ese, digamos, es como un homenaje, ¿no? Homenaje a toda esa perversión, esa enfermedad de la mente humana, ¿no? De ahí el nombre del disco que se llama Paris Insanity. Perfecto. ¿Tienen más discos? Hasta ahora este es el único material que tenemos oficial, se llama Paris Insanity. Posteriormente, el otro año, mediados del otro año, vamos a grabar un EP con cuatro rodas propias. Perfecto. Y posteriormente hacer un split con bandas nacionales. Ok. Con la banda nacional que yo. Me planteé. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando? ¿Cuánto tiempo lleva el proyecto más o menos? Bueno, con la banda llevamos aproximadamente siete años. La banda se formó en marzo del 2008, mediados, si no más recuerdo. Yo como baterista llevo diez años tocando. ¿Diez años ya? Ok. Y batería, perdón, que diga la voz, desde el 2009 a la fecha, como seis años batería y voz. ¿En qué lugares han tocado? Pues mira, hemos tocado en Cancún, hemos tocado en Chetumal, obviamente en Tacan LF, en Campeche y posteriormente el próximo año estaremos en un festival en Querétaro, que eso únicamente se va a dar a conocer por las redes sociales, que es un festival, digamos, importante y solamente por ahí se va a dar a conocer. ¿Va a qué va a acabar, Marius? Pues este es más o menos el trabajo que él hace, yo lo conocí también a él ahí en la caverna y pues me gustó el trabajo que él está haciendo. Lo he estado posteando para que ustedes lo vayan conociendo. Este, pues no sé, más o menos entonces esperamos tu EPE para el siguiente año. Exactamente, como para, lo empezamos a grabar como para mayo del otro año y saldrá aproximadamente en agosto, finales de agosto aproximadamente. Perfecto. Y aparte de la batería y la voz, ¿te dedicas a ver cuando tocas algún otro instrumento o algo así? Sí, mira, este, bueno, lo mío, pues digamos muy fuerte, es la batería y la voz y aparte pues me dedico igual a la guitarra, al bajo y más o menos al teclavo. Va, qué bueno. Pues aparte de los instrumentos que él toca y de proveernos del arsenal normal. Este, bueno, pues él es Álvaro, muchas gracias por decidirnos acá. O de que digas por el apoyo de todos ustedes, no olviden checar en Facebook y en las redes sociales, en YouTube, las rolas que están ahí subidas. Va, que va, pues ya les iré postando un poco más de información y pues nos vemos para la próxima. Ya saben que si de metal hablamos en la caverna, nos escuchamos. A huevo. A huevo. A huevo.